Oye, ¿ya qué vino? Demián Bichir a México. Pati, pues resulta que está estrenando su primera ópera, bueno, su ópera prima, que se llama Un Cuento y Circo, Un Cuento de Circo y Una Canción de Amor. Pero lo importante de esta historia es que la dedica su exmujer Stephanie Scherck, ¿se acuerdan? Esta actriz canadiense que decidió quitarse la vida. Sí, 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 sí. Entonces, escribió un personaje para ella, basada en ella, en esta historia, y lo platicó en la conferencia de prensa. Qué fuerte. Sí, muy fuerte. Porque hacer la obra y... Reacio a hablar de la muerte de su esposa Stephanie Scherck, por mucho tiempo hoy encontraste Demián Bichir abre el tema para revelar que su ópera prima, Un Cuento de Circo y Una Canción de Amor, está dedicada a su memoria, pues contiene un personaje que fue escrito exclusivamente para ella, a quien recuerda todos los días desde su partida. Los que han padecido la ausencia de sus seres amados sabemos que no es que lo olvides, es que aprendes a vivir con ello y diferentes ciclos se van cumpliendo. Stephanie va a estar en mi memoria siempre. Pensamos en ella todos los días. Fue verdaderamente hermoso que hubiéramos podido rodar esta película, que además ella hubiera tenido la oportunidad de viajar con ella. Fue una acogida maravillosa en Morelia, por ejemplo. De manera que esto tiene todavía un sabor más especial para mí personalmente, por todo el amor que le tengo a la güera y le tendré siempre. Esto es un homenaje a ella y a su vida y al amor que representa. Demian confiesa la posibilidad de algún día escribir para cine su propia historia de amor al lado de Stephanie Sherk. El actor confiesa que una de las escenas de la película es un momento íntimo que vivió con su propia prima de la cual se guardó el nombre. El momento de los dos chiquitines descubriéndose con mi prima. Entonces, eso está ahí. Así, tal cual. Cada centímetro y cada diálogo y cada texto, así es como es. No les voy a decir qué prima porque no la voy a balconear, pero, porque si no les voy a hacer un zapatazo, pero sí. Un cuento de circo y una canción de amor se estrena este viernes en la Cineteca Nacional con las actuaciones de Bruno y José Ángel Vichir, Arcelia Ramírez, Ana Claudia Talancón, Jorge Perugorria y Eva Longoria para Ventaneando con información de Germán Wing. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.